Las instituciones escolares dependientes de la Universidad Nacional de Tucumán alternarán entre un sistema virtual y presencial de asistencia para los alumnos. Esta vuelta a clases se dio con un regreso a mayor presencialidad. Esta semana todavía están trabajando bajo un esquema presentado antes del receso, en donde hay algunas escuelas que están con exámenes y otras se ha dado un retorno progresivo a la presencialidad, pero es a partir de la semana que viene en donde esa presencialidad se va a incrementar a partir de un pedido que nosotros hemos hecho desde este rectorado que se hagan teniendo en cuenta que la presencialidad no solo esté concentrada en unas pocas materias o solo en aquellas materias que tienen mayor carga práctica, sino que esa presencialidad se amplíe a otras materias. Entonces la idea es que ya a partir de la semana que viene, en un esquema de burbujas, nosotros seguimos sosteniendo el esquema de burbujas que respeta en función a respetar un criterio establecido en nuestros protocolos que tiene que ver con la distancia, que tiene que ver entre alumnos de un metro y medio, entonces eso hace que la mayor parte de nuestras escuelas y nuestros cursos tengan que dividirse por lo menos en dos burbujas. Así que el esquema va a ser una semana de presencialidad con una burbuja y la semana siguiente de virtualidad y así se va a ir repitiendo. ¡Gracias!